El Tiempo Volando Es como la Fuerza del Corazón Escaparemos hacia el Universo Libre Volaremos lejos donde el mal no existe Te miras el viento abrazando al Cielo No me apartare Yo te protegeré Porque desde hoy nuestra historia ha comenzado Escaparemos hacia el Universo Libre Volaremos lejos donde el mal no existe